Mayor Robert Paz, el es Jefe General del Operativo de Seguridad de la Marcha. Juanpi, estamos contigo. ¿Qué tal, chicas? Buenas tardes. Así es, Paula, como bien tú decías. Queremos saber un poco cómo fue el operativo, digamos, y de qué manera resultó. Sabemos que, por suerte, fue una marcha pacífica y eso está buenísimo destacarlo. Pero bueno, para eso estamos con el Comisario Mayor Robert Paz, Jefe General de, digamos, de lo que sucedió ayer, Jefe General del Operativo. Para que nos cuentes cómo fue el operativo en principio y ir hablando algunos detalles. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. En principio se instaló el operativo próximo a las 15 horas. Y bueno, se finalizó alrededor de la medianoche dentro de los parámetros que estaban previstos en la orden de operaciones. ¿Cuántos efectivos participaron? Y fueron alrededor de 200 efectivos. Y bueno, los objetivos que se plantearon de que no hubiera desorden, de que no aconteciera lo que lamentablemente había pasado en años anteriores, esta vez se pudo evitar y transcurrió todo con total normalidad. Se vio una concentración de efectivos frente a la iglesia y la primera línea era de mujeres. ¿Cómo se llega a esa decisión y por qué, digamos? No, no fue nada especial, simplemente que la Guardia Republicana tiene, como toda la policía, una gran cantidad de efectivos femeninos y están capacitados como los masculinos, digamos, ¿no? O sea, son profesionales y están capacitados para la tarea que se les asigna. Pero digo, ¿no había una decisión de poner primero todas mujeres al frente? Digo, eso que se veía que la primera línea era mujeres, ¿eso es de manera premeditada, digamos, se piensa, es una estrategia? ¿O cómo se llega a eso? No, no, o sea, vinieron los grupos de apoyo de la Guardia Republicana, bueno, ese era el grupo que estaba asignado para ahí, simplemente eso. Bien. Después, una de las cosas que se resaltan es que hoy el Intendente Cristian Di Candia salió en algunos medios de comunicación, en doble clic, el programa de radio, donde dijo que camionetas del Pado pasaron por arriba de plazas, digamos, atravesaron las plazas y eso estaba registrado por cámaras de seguridad. ¿Eso se sabe en qué contexto, por qué fue, sabían de las declaraciones de Cristian Di Candia? No, me entero en este momento, pero bueno, si es así, se averiguará como corresponde. Bien. Sí, o sea, según las declaraciones del Intendente, pasaron sin... Visiblemente no había necesidad de por qué pasar por arriba de las plazas de esa manera. Eso era, digamos, lo que él comentaba hoy en ese programa de radio. Bueno, como te digo, me entero ahora, pero si es así, se averiguará como corresponde, ¿no? Bien. Digo, y a diferencia de años pasados, ¿qué tuvo este operativo que otros años no tuvo y cómo se resolvió? No, yo creo que este año la diferencia es que las organizaciones sociales que participaban exhortaron a sus colectivos a hacerlo en forma pacífica y eso hay que reconocer que a nosotros nos ayudó mucho en la tarea, ¿no? Porque si bien nosotros tenemos la tarea de seguridad y de brindar todas las garantías, que la gente venga predispuesta a que todo transcurra con normalidad, sin duda que también colabora y mucho. Sin duda, ¿no? Que se dé con tranquilidad. Digo, y también se comentó, distintas personas que participaron de la marcha, la presencia de helicóptero. ¿Eso era así? ¿Ya había sucedido otros años? ¿O este año fue en especial que se puso? No, o sea, a ver, los medios los tenemos y si tenemos los medios, están para usarlo. Y si ese uso sirve para contribuir al mejor resultado, impecable. Entonces, tanto en este como en cualquier otro operativo, que se pueda contar con la colaboración de la policía aérea, se cuenta. Ok. Digamos, en otras marchas también se utiliza la policía aérea. Sí, en otros operativos, inclusive de la unidad que yo provengo, lo utilizamos para el control del tránsito en las rutas, son los operativos retornos, todo eso. O sea, que siempre es normal. Ok, perfecto. Bueno, quedó clarísimo, por suerte, digo, fue una marcha pacífica y eso está buenísimo, porque la idea es que llegue el mensaje y el mensaje llegó, ¿no? De manera pacífica. Que eso es un ejemplo, ¿no? Que las mujeres logran hacer una concentración tan grande de manera pacífica. Y eso nos tiene que quedar a todos. Muchas gracias, Juanpi, por este contacto. Ni hablar que el operativo se nota un poco la diferencia en la cantidad de efectivos allí en la Iglesia del Cordón para evitar las pintadas que hubo otros años y que pudieran generar desmanes. Y tuvo resultado, ¿no? Porque este año la Iglesia se salvó, por lo que dicen. No, también habían puesto carteles, ¿no? Sí. En homenaje a mujeres. Sí, y es por eso que nos preguntamos, porque también lo cierto es que se mezclan a veces las cosas, ¿no? Tanto el feminismo como algo que está en la vereda opuesta de lo que es la religión católica, o también que puede estar asociado a alguna ideología política. Y en realidad tal vez pueden ir de la mano, ¿no? Tiene que ver con la invitada que tenemos a continuación, pero también queríamos ya tirar la consigna para que ustedes participen desde su casa. 094-02-9034. ¿Ustedes les parece que feminismo y catolicismo pueden ir de la mano? ¿El feminismo debería estar siempre asociado a una ideología política o no tiene absolutamente nada que ver? Nos invitamos a que nos cuenten.